Señor director, ¿por qué? ¿Las mujeres somos juzgadas por la ropa con la que nos vestimos? El experimento nos lo trae Adri Vainilla, quien salió con un body y un shortcito. ¿La juzgaron o no? ¡Hermosa! ¡Mamacita! ¡Linda! ¡Ripo! ¡Cállate! Una mujer decente no debe vestir provocativamente. No debe sentirse sexy. Ni actuar como una mujer que tiene vida social y viste como quiere. Porque aquí, en Lima, aparecen estos comentarios. ¿Qué le parece? Espectacular. Porque aquí prohíben la prostitución, pero si ese es un trabajo. Los mismos serenagos se van, después que salen de trabajar, al hotel con las chicas. ¿Tú asumes que una chica vestida con una ropa sexy es una prostituta? Pensamientos que representan en un gran porcentaje a los machistas. Así lo demuestra hoy este experimento social donde nuestra cómplice, Adri Vainilla, sale a las calles luciendo un poco de transparencias y ropa ligera. ¿Por qué le dijiste que es rico a la señorita? En ningún momento le dije eso. ¿Cómo se hace loco? Yo le he visto, he sido testigo de lo que ha dicho. Escuche qué es lo que opinan los peruanos de su forma de vestir. Dame su nombre de WhatsApp, que aproveche porque estoy soltero, estoy a la moda. ¿Te parece que estaba vestida adecuadamente? No, me parece que chambeé en la nota. ¿Y cómo? Es observada sin descaro. Tres de la tarde y como cualquier transeúnte, esta joven espera que cambie el semáforo, luciendo un atuendo controversial, un body con encaje y un short corto. No podía faltar más de una mirada incómoda. ¿Y por qué te estabas escapando? Ah, porque me da pena. Si tu esposa sale a caminar así con su chorcito, ¿te parecería que está bien? No, ni tanto. ¿Y por qué no? No, porque ya eso, nosotros los hombres no permitimos eso. Sí, o sea, te sale el macho alfa. ¿Por qué te gusta ver en una chica que no es tu esposa? Decía así, ¿por qué en tu esposa no te parecería? No te gustaría porque sabes que los hombres creen que no pueden controlar sus instintos, pero en realidad sí los pueden controlar. Lo que te debería molestar no es que tu esposa salga así, lo que te debería molestar es que gente como tú que miras así, lo haga. Entonces tú deberías comenzar por no mirar así a la mujer. Es correcto. ¿Ya no vas a mirar? No, ya no. ¿Por qué le estabas mirando así con cara de deseo? No, estoy equivocado, le estaba mirando bien a usted. ¿Tu atuendo qué te parece? ¿Está apropiado para andar o no? No, claro que sí, sí, sí. ¿Están vestidos así, mira? Los dos están de rojo y de... La diferencia es que a ti no te miran y a mí sí. ¿Por qué? Ah, porque yo soy muy gordo y feo y tú soy bonita. Ah, bueno, puede ser. Es tan feo que entra a la morgue y suena la alarma. Hombres y mujeres parecen no aceptar su vestimenta. La señora dice, te ve y piensa que eres una modelo, que estás muy guapa. ¿Te parece que debe vestirse así para salir a la calle? Mmm, como que, bueno, ahora la juventud es... Incluso algunos son capaces de querer mirar más tiempo su atuendo, siguiéndola. ¡Guau! ¿Y es que acaso vestir de esta forma la convierte en una trabajadora sexual? ¿Qué le parece? Espectacular, porque aquí prohíben la prostitución, pero si ese es un trabajo. Los mismos serenados se van, después que salen de trabajar, al hotel con las chicas. ¿Tú asumes que una chica vestida con una ropa sexy es una prostituta? No, es normal, es cualquiera, pues hay muchachas que se visten de esa manera y todo el mundo las mira, pues, pero aquí corretean a la prostituta por gusto. Otros intentan negar sus miradas acosadoras, atacando con ofensas. Amigo, ¿por qué te quedaste mirando? ¿Ah? ¿A quién? A la señorita. ¿Quién señorita? Te acabo de pasar, te acabo de grabar. ¿Tienes pelo gringo? ¿Sí tienes hombre? Con ropa corta o vistiendo incluso con jean y polo, el acoso es una realidad. No somos libres de caminar por las calles. La mirada, esa mirada enferma, que todo el mundo dice los ojos son para ver. Una persona que es capaz de decirte eso no sabe si también te puede violar, te puede meter la mano. Una prenda no define quiénes somos. Con lo mostrado hoy, es difícil pensar que algún día esta situación cambiará. Pero podemos intentar hacerlo educando a las nuevas generaciones. Y reeducando a esos machistas de ojo alegre, que como bien han dicho en la nota, pues los ojos se han hecho, dicen, los ojos se han hecho para ver. No, señores, nosotros también tenemos ojos, también miramos, pero no le faltamos el respeto a nadie. Vamos a dejar el tema ahí. Gracias a Adri Vainilla, porque tenemos que agradecer a la pastela.